La Pensión Santa Clara está situada en el casco histórico de San Sebastián, a 5 minutos a pie de la Bahía de la Concha. Ofrece habitaciones con baño privado y conexión wifi gratuita. Los autobuses que conducen a la playa de Surriola y a la estación de tren paran cerca de la pensión. Las habitaciones de la Pensión Santa Clara presentan una decoración sencilla y suelo de madera. Todas ellas disponen de calefacción y televisión de pantalla plana. La mayoría de las habitaciones incluyen nevera. En el casco antiguo, en las inmediaciones, encontrará numerosos bares y restaurantes de pinchos. La Pensión Santa Clara está a 5 minutos a pie del Museo de San Telmo y a 20 kilómetros del aeropuerto de San Sebastián. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a hoteles en tv.com Describete a mi casa. La Pensión Santa Clara está a precios de ombroón y su pelaker Hisp Von Pol flaw Yepiev aiuto.com